en el día de hoy señores vamos a reaccionar a algo nos han mandado una infinidad de veces uno de los mensajes que dice lo siguiente por favor reaccionen a vivo por ella cantada por ángela leyva y migue granados migue es actor y humorista no es cantante así que no le prestes no le prestes mucha atención pero ángela os va a encantar como siempre una cosa más migue granado el de que es actor y humorista como que no canta dice me encontré o me ha encontrado vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad bueno sí bueno pero que no es cantante sí pero no es que está en sátira se ve que tiene su teatro y seguro su clase de canto o sea tienes conoces si conoce porque no soy yo no soy yo pero vamos a ver sin más parante cuando la canción empieza a subir en vez de granado ya rompió ya ya rompió ya dios dios qué bonito te queremos aquí también entrevista te voy cocinando una vaina por ahí pero ah sí yo te invito a un ratito para nosotros bendición ay dios mío y eso flip cada vez que yo digo ay es un flip bacano y te que me da terquita así guau dios tu canta demasiado hermoso el sentimiento loco sentimiento efectos vocales comodidad porque mira lo cómoda que ya está ahí o sea es chilling loco lo está haciendo fácil y como ella proyecta la voz como ella la está proyectando dulzura y potencia qué precioso vamos vamos ok vamos a hacer una vaina voy a hacer un corte ahora no soy vocal coach soy fan no voy a analizar ok esa apertura en la o por qué ella tenía que hacer eso no me lo hagas porque yo sé que eso es técnica también y que tú quieres romper pero me vas a matar dale play muy duro hermoso si miguel no se desgranado y es la musa que te invita no 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 se va a dejar no miguel sí no miguel sí le pusieron un river ahí él es comediante pero él tiene teatro tiene teatro no y no tan cero de canto y le pusieron un river ahí si tiene teatro sabe de canto no hizo vibrato no no hizo vibrato pero él no parecía como una reta pero ya tú sabes que fíjate de entre todo lo que a él le pudo faltar tú lo hubieses agregado por lo menos ya vibrato el vibrato no está bien no está lejos 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 esta es la parte de este fin suavecita ella está relajando si esto ya está muerta de risa no y oíste un relajo loco un relajo dale cualquiera cree como que di que déjame cambiarlo dame a caballero niña te ríe te ríe y después de que déjame hablar para que sepan que en vivo yo la cheta total sí sí señores antes de continuar les quiero decir que recuerden estar atentos en todo el video porque le tenemos un regalo para navidad nosotros vamos a cantar una canción con los demás vocal coaches no relaje así es señores si usted tiene alguno favorito vaya a su instagram no a un solo favorito que usted tenga sino a diferentes vaya y coméntele coméntale respóndela porque a todos le hemos escrito ahora bien ya hay varios de ellos que nos han dicho que sí no relaje sí y en medio del video en cualquier momento va a salir el banner aquí debajo donde van a salir los que ya han dicho que sí o a lo mejor ya salió y usted dijo ¿qué es eso? ¿qué sabe? pues ya lo vio let's go que hermoso que cambio señores que linda su voz de cabeza se está deprimiendo cada vez más pero fíjense que él está tratando él está tratando como de poner y que la la lírico y que como no y la cara como si es lírico o borracho está entre lírico y borracho pero mira yo creo que también la canción es más incómoda para él y todo eso pero él canta o sea él tiene que afinado sí él afinado para sentirme un poco vivo como duele cuando vivo que hermoso viene, viene, viene que hermoso te gustaría escuchar tu voz como un profesional sin salir de casa con unos simples trucos puedes lograr resultados increíbles nuestro taller virtual te enseñará cómo grabar con calidad profesional sin necesidad de equipo complejo o estudio de grabación link en la descripción ese momentico tuvo lindo pero mira mírale la cara pero mírale la cara sí como si nada fuerte y alta exacto fuerte y alta alta gracias y ella canta en mi la ronda y seras más negras te escanto lo que pasa era un auto to life que tenía ella estaba haciendo y está haciendo la voz de marta ella la cantó esa canción antes de carol después 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 con lo de carol se viralizó así no así no como ustedes ella así no la pobre carol guapo guapo ese es el momento en que granado se convierte en desgranado yo creo que hay que darle su mérito sí claro él no es cantante no pero no no y él no es verdad y él no es cantante pero yo siento que puede si quisiera porque él no está lejos él no está lejos él tiene material para trabajarlo claro claro estamos aquí de desgranado si está con Juan para terminar Miguel no lo haga sí no Ángela tiene una colocación perfecta en todas sus voces todo lo que ella ha hecho ha sido perfecto ahora ella se apoya mucho ay Miguel lo jaló a Ángela pero fíjate fíjate que ella se se truquea mucho o no truquea mucho sino como que utiliza el recurso del flip para abrir esas notas bien altas eso es muy inteligente lindo y cada día una conquista la protagonista es ella también el día lo loco que lindo después de venir con esa fuerza quedarse así con esa sin un sin un chinde de estemple loco que control y hacerle el decrescendo no pero lo de Ángela que fue él como que no sabe más de que va no Ángela no lo hagas esto fue Ángela de Ibaquí en soy ya te ando de Granado el ¡Gracias!